Vamos a utilizar inteligencia artificial para aprender electrónica desde cero. De hecho, de esto se trata este canal de YouTube. Explícanos a ti. Para ello, utilicemos la última tecnología. ¿Google? No. ChatGPT. Aquí está ChatGPT. Pero primero, preguntémosle qué es. Me dice, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, es decir, inteligencia artificial. Se utiliza comúnmente para tareas de procesamiento en lenguaje natural, como la generación de texto y la traducción automática y las respuestas a preguntas. ¡Wow! Muy interesante. Ahora sí, comencemos con preguntas básicas y veamos qué es capaz de enseñar. Dime en un texto de tres líneas qué es la electrónica. Dice, la electrónica es una rama de la física y la tecnología que se ocupa del estudio y aplicación de electrones, principalmente en dispositivos electrónicos y circuitos. Estos dispositivos incluyen desde simples diodos hasta computadoras y dispositivos móviles. La electrónica es la esencia para el funcionamiento de la sociedad moderna y ha tenido un gran impacto en la vida cotidiana. A mí, con el primer párrafo y el último, me quedó tan claro como el agua.